Bueno, me he inventado una canción que viene muy bien, un camarero, me he inventado un camarero. Venga, vale, vale. ¡Camarero! ¡Sí! ¡Camarero! ¡Sí! ¡Una de caracol! ¡Una de caracol! ¡Caracol con la camisa! ¿No? No, no, por ahí. ¿No ha acabado de pasar? Por ahí no. Por ahí no, porque claro. ¡Gracias!